Ya estamos aquí de regreso con Luis Omar Morales y con el Dr. Antonio Rivera Cisneros. Un gusto tener al Dr. titular de la Comoda de León. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Dr. Luis Morales? Y a la gente y a la audiencia. Yo desde lejos te saludo a Luis Omar. ¿Qué tal, Luis Omar? Muy buenas tardes. Bueno, doctor, pues... Muchos temas con el doctor. Sí, por supuesto. Tenemos representantes leoneses en Río. Así en Río, por supuesto, ya prácticamente un mes de que se concluyó la Olimpíada Nacional. Y también, bueno, pues es un año ya de trabajo, doctor, ¿no? También ya frente de la Comoda, prácticamente un año. Pues, cuando entra justamente este cargo, pues si nos puede platicar cómo ha sido este ciclo. Este ciclo que, bueno, pues la primera parte del proceso que usted encabeza, del proyecto que usted encabeza. ¿Cómo han sido estos primeros meses de trabajo? ¿Cuál ha sido, digamos, pues esa sensación que ha tenido después de estos meses? Muchas gracias. Entonces, partimos de un principio. León lo creemos como una ciudad fuerte, sana. ¿Y qué mejor que el deporte para este efecto? Somos generados, pues, del desarrollo. Y va desde la buena ocupación del tiempo libre, para evitar todos los problemas de inseguridad. Queremos, a partir de cuatro grandes proyectos, que es la activación física, que es el desarrollo del alto rendimiento, que es la atracción de grandes eventos deportivos, como se ha logrado. Y, finalmente, cuidar la infraestructura de toda nuestra ciudad. En el tema de la activación física, estamos trabajando con educación, con salud, con prevención del delito, con el DIF, con desarrollo humano, con desarrollo rural, para crear las condiciones a través de activaciones físicas masivas. Tuvimos el Día Mundial de la Activación Física, el Día del Desafío. Y, también, dentro de las unidades deportivas, recordar que recibimos a 2.300.000 usuarios, y de los cuales, además, participamos con las escuelas. Tenemos ahorita un torneo intramuros, donde participan cerca de 8.000 niños, que son talentos deportivos, en el periodo de enero a junio, y se abrirá otro espacio para otros 8.000 niños, en el periodo de agosto a diciembre. A partir de ahí, hacemos una visoría para traerlos a las escuelas de inicio, donde se participa en 32 diferentes disciplinas deportivas. Con los niños que más destacan. Con los niños que más destacan, para crear ese semillero. De acuerdo a la Ley de Cultura Física y Deporte, hay una ley federal, una ley estatal y una ley o reglamento municipal. El esquema es que el municipio detecta ese semillero, y a partir del cual, a los niños más destacados, se pasan al Estado. El Estado, en las Olimpiadas Nacionales Infantiles y Comaniles, se crean a los seleccionados que participan, y posteriormente a las federaciones. Hay una armonía, un trabajo conjunto. Mejor que la que hay entre las federaciones y el... Sin duda, sin duda. Y sí nos preocupa, porque el municipio está haciendo su esfuerzo. El municipio está otorgando 212 becas deportivas, que beneficia a 136 deportistas y 76 entrenadores. El ayuntamiento pone 2 millones 106 mil pesos, en los cuales se está aportando a todos los niños talentos. Son alrededor de mil niños los que tenemos como semillero, y de ellos vamos detectando a esos niños talento en 32 disciplinas deportivas. A partir de ahí, hemos, en este periodo, junto con CODE, pasar de un decimocuarto lugar a un noveno lugar. Y de ellos, el 56% de las medallas son de nosotros, son de León, y estamos orgullosos de ello. De ahí han salido talentos, como Jorge Quiñones, que tienen su mérito, con independencia de todo lo que se critica. Hay un gran mérito, porque son los esfuerzos de ellos. ¿Por qué los han criticado? ¿Por qué fue bien en la Olimpiada? O sea, algunas críticas, por supuesto, por la participación. No se ganó ningún partido, pero bueno, creo que... Un set, un set nada más. Pero creo que, por lo menos, de los deportes de conjunto, que fueron únicamente dos representativos, pues, fue una buena representación. Yo creo que el problema delicado es que no tenemos una federación de básquetbol, una liga, perdón, una liga de básquetbol en el país. De voleibol, bien estructurado. De voleibol, en este caso. De voleibol. Y de acuerdo a los estándares internacionales, considera alto rendimiento quien está entre los primeros 16 lugares. Y Nacho ya está en ello. Es muy joven y tiene un potencial tremendo. Y asimismo, Dani Vargas, que lamentablemente, por cuestiones de logística, no pudo llegar a tiempo. En fin, una serie de cosas que ya algún día platicaremos al respecto. Sí, hay un problema muy largo. Pero creemos que el municipio, el Estado, está haciendo su esfuerzo. Está poniendo su semillita. Y ahí estamos tratando de recuperar las generaciones que no tenemos. Ahorita tenemos a mil niños que estamos trabajando, estamos haciendo evaluaciones físicas, médicas, psicológicas, de todo tipo, para ir generando ese semillero, pasarlo al Estado. Y esperemos que el caso de las federaciones se vaya desarrollando. En el cómo se hacemos las cosas, pues queremos diversificar los deportes. Queremos llegar también a grupos vulnerables. Ahorita tenemos alrededor de 11 mil niños trabajando con el DIF, con el desarrollo humano. Y mil personas los tenemos trabajando. Niños con, personas con discapacidad. También algunas personas de edad que también tienen el derecho a disfrutar de lo que es la actividad física y el deporte. Porque eso ennoblece al ser humano. Queremos trabajar mucho con los niños para evitar el mal uso del tiempo libre. El uso excesivo de los aparatos tecnológicos. Y también trabajar con las minideportivas. Tenemos alrededor de 113 minideportivas. 72 están dadas a la COMUDE, pero 49 de ellas estamos trabajando. Estamos alcanzando cerca de 224 mil leoneses que están ahorita en programas. Falta mucho por hacer. Y estamos trabajando, creo que muy importantemente en ello. Y en ese sentido, todos vamos juntos. Creo que ha habido mesas técnicas de trabajo. Estamos en una muy buena colaboración con las entidades que he señalado. Y para el efecto, también tenemos grandes eventos deportivos que han atraído a mucha gente. Podemos hablar del voleibol, del campeonato nacional de rugby, el festival Rubén Acosta. O sea, vinieron los interjesuíticos, los interlasalle, los Juegos de la Amistad. Y vienen otros eventos que también dejan un derrame económico importante para nuestra ciudad. Y que también son inspiradores para muchos de nuestros jóvenes. Tuvimos un congreso muy exitoso. El Congreso Internacional. El Congreso Internacional de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. Seguimos en contacto con muchos de estos que ya estuvieron, querido Ronaldo. Y ahora queremos cada mes tener una capacitación. Estuvo Benjamín Paredes, uno de los diez más grandes maratonistas de todos los tiempos. Hizo dos horas diez y nos dejó también un legado y también muchos compañeros. Y así queremos traer a diferentes deportistas que también nos ayuden a mejorar la calidad educativa de todos ellos. Al respecto ahorita sobre el Maratón León, justamente se hizo esta visita con Benjamín Paredes. Se ha mantenido la parte de los entrenamientos, justamente de semana a semana. ¿Cómo va esta parte del maratón? Ya falta únicamente un mes prácticamente para que se lleve a cabo esta nueva edición. ¿Cómo va la respuesta de la gente? ¿Qué falta para que ya podamos decir que estamos a 100%? Hace un año teníamos 230 inscritos. Ahorita ya estamos llegando a los 3 mil. Lo cual nos indica que vamos a superar la meta que se tiene. Pero no queremos un maratón masivo. Queremos un maratón que tenga mucha calidad. Quizá este maratón esté como para 7 mil maratonistas. Ahorita la meta es llegar a 5 mil. Es lo que queremos. Esperamos llegar a esa meta. Pero que está muy cobijado. Que hay mucha calidad. Llegan los kenianos y los hogares. Llegan los kenianos. No obstante, va a haber premios especiales para el mejor ronés que rompa un récord, el récord que se tiene, para el guanajuatense y el mejor nacional. Con eso queremos incentivar, con independencia de los kenianos, que tienen, que vengan. Que está bien para ser más competitivos, ¿no? Claro, eso nos permite afoguearnos y dar lo mejor a nosotros. Nos lo decía Benjamín Paredes. Hay que esforzarnos día a día, haciendo un mejor esfuerzo. Si bien el récord mundial del maratón está en 2 horas, 2 minutos, pues nosotros estamos haciendo 2 horas 10, 2 horas 8. Estamos un poquito lejano. Es en lo que quedó el del río. El ganador del río quedó en 2 horas 8. Las condiciones ambientales son muy importantes. Y veamos los casos dramáticos de mucha gente que se cayó por los problemas de humedad relativa, que tenemos que también considerar. Y en ese sentido también, a través del Centro de Capacitación Municipal Deporte, queremos darles elementos médicos para que se cuiden, porque no nada más es hacer el deporte. Queremos evitar cualquier colapso. Y en nuestras páginas de comudeleón.gob.mx estamos dando algunas indicaciones para que la gente practique la actividad física de una manera confiable, segura y que pueda poder desarrollarlo. Doctor, sobre esta parte, uno de los objetivos de comude justamente, que era la profesionalización del deporte. Sabemos que el fútbol es autosustentable, pero se tenía el proyecto de por lo menos tener otras tres disciplinas. Ya lo habíamos comentado, el básquetbol, el vólibol y el béisbol también. El básquetbol, bueno, parece que va dando forma. Ya lo venimos manejando desde semanas atrás, prácticamente un hecho. Falta que sea el propio equipo de las abejas de Guanajuato que dé, digamos, el 100% de la confirmación. Pero bueno, ahí estaría la cuestión del básquetbol. En el vólibol, bueno, también parece que se puede fortalecer más de lo que ya hubo en años anteriores. Y el mismo caso del béisbol, ¿no? ¿Cómo van sobre todo en esta parte del béisbol y del vólibol este trayecto? La selección base del equipo León va a ser la selección mexicana de vólibol, lo cual va a atraer toda una escuela. Va bien. En el caso del básquetbol, pronto anuncio, estará con nosotros. En el caso del béisbol... ¿No es el caso de las abejas? Las abejas. Ya lo dimos a conocer. Sí, pero bueno, ahí es parte del equipo León. No se animan a darlo como oficial. Ya está prácticamente. Así es. Y en el caso del béisbol, estamos ahorita haciendo una gestión ante la propia CONADE, ante los diputados senadores, para construir, esto nos va a llevar quizás dos o tres años, pero para construir un estadio nuevo que nos permita atraer el béisbol. Es un hecho que también participaremos en la Liga Invernal de Béisbol para seguir con la Liga del Pacífico 2017 y finalmente en 2018 que tengamos a nuestros bravos de León. Esto va a ser inspirador para muchas generaciones. Esto del estadio estaba en la parte justamente de ver la ubicación. ¿Ya hay un poco más de avance en ese aspecto? Se están buscando algunos terrenos particulares. Por lo pronto podríamos albergarlo en Domingo Santana con una buena remodelación, pero sí hay varios diferentes lugares. Si se arregla el domingo, está muy bien ubicado. Está muy bien ubicado, está en una zona céntrica. Sin embargo, tenemos que buscar polos de desarrollo porque la ciudad está creciendo de forma explosiva y no es solamente a la mancha urbana, sino también hacia sitios ante la inminente conurbación que vamos a tener con diferentes lugares y que permitirá no solamente el desarrollo en la ciudad de León, sino también a municipios circunvecinos. Nosotros creemos mucho en la participación complementaria del municipio, que no solamente sea León, sino que también la ciudadanía de nuestro Guanajuato, que se lo merece, participa efectivamente. Bueno, doctor, pues así es. Ahora, pues terminando en esta parte de los cursos de verano, también dentro de los proyectos, justamente en esta parte del fomento a la práctica deportiva, ¿qué otros proyectos se vienen en puerta? Bueno, sin duda tenemos que buscar el desarrollo del deporte y esto es diversificar la oferta. Si tenemos 32, queremos llegar a 40 disciplinas. Tenemos los clásicos de detetivo, básquetbol, voleibol, pero también queremos, viene el golf. Hay que pensar también en la interculturalidad, que la hemos tenido un poquito abandonada. La población asiática, que también se incorpora dentro de este proceso que tenemos de globalización, de internacionalización, pero vienen también muchos alemanes, vienen norteamericanos, y queremos buscar deportes que sean afines a ellos. Hay prácticas que debemos desarrollar. Y estamos pensando en hacer algunas adecuaciones en nuestras ocho unidades deportivas. También pensamos en los niños, jóvenes, escatos, estamos trabajando muy fuerte con juventud. Recientemente nos dejó impresionado un mural que se abrió en la minedeportiva y que le da una imagen cultural y urbana del malecón del río. Esto debe también ser expresiones culturales y ocupar el tiempo libre para evitar adicciones y que la gente se exprese. ¿El día que subió el río de los Gómez no se metió a las canchas? Sí hubo una afectación, pero inmediatamente estamos trabajando de la mano con obras públicas, con el propio Zapal, e incluso que nuestras unidades deportivas cuando se construyó el 3 de enero de 1963 nos quedó así como en un vado y el río de las Diebres hay que pensar en la hidrología de León. Entonces eso nos ha afectado al menos ahorita a cuatro grandes unidades deportivas y queremos hacer la prevención para evitar esas inundaciones que tenemos. Doctor, una última pregunta que también se nos estaba pasando regresando un poquito a la cuestión del maratón. ¿Cómo se presentó en Guadalajara? ¿Se presentó en la Ciudad de México? ¿Cómo va hasta ahora la captación de corredores afuera del estado de Guanajuato? Extraordinaria. Podemos decir que ahorita el 50% viene de fuera de esos casi 3 mil que tenemos. Viene gente de Baja California, viene gente de Monterrey, viene gente de Guadalajara, de Querétaro, de México y también del sur, de la región centro-occidente sobre todo y lo cual nos da el pronóstico de que vamos a tener una buena afluencia. Ahora hay que cuidarlo, cobijarlo e invitamos a toda la ciudadanía para que pueda estar con nosotros, acompañe y aplauda. Va a haber varios puestos de animación cada kilómetro y medio. Hay una campaña, ¿no? También ahorita. Estamos en una campaña y vamos a también hacer algunos concursos con las porras, con todas las barras que van a estar acompañándonos. Y ya, 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 sinceramente, ¿qué te parecieron a ti las Olimpiadas? ¿Cómo te sentiste? Como directivo del deporte, como hombre conocedor, esperabas que... Digo, no, 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 no fue una tragedia, tampoco mejoramos mucho, sí quedamos por debajo de Londres y muchas decepciones, ¿no? Lo voy a decir claramente porque nos atañe. Aquí el problema es de nuestros funcionarios. Me duele mucho, de verdad, porque he estado como médico, he estado como funcionario y la verdad es que no se merece esto México, la verdad. El municipio está haciendo su trabajo, muchos municipios, los 2.500, podría decir que el 60% está trabajando muy fuerte, los estados están trabajando muy fuerte, pero llegamos, no al Comité Olímpico, pero esta situación que lamentablemente se da con la CONADE y con lo que está, nos afecta, nos reprime, nos deprime, pero tenemos que hacer lo nuestro, seguir poniendo las semillitas que habrán de crecer y germinar en el futuro. No desanimarse. No desanimarse. Pero aprender de lo visto, ¿no? Aprender de lo visto, sin duda. Tenemos que tener más bases de colaboración, un hilo conductor que nos permita unir todos los esfuerzos. Recordar que a nivel de federación están el Comité Olímpico Mexicano, está la CONADE, luego está CODE, están las asociaciones y abajo está Comude y las digas y clubes. Tenemos que articular esas seis estructuras para que los deportistas, quienes finalmente son los que nos van a dar ese elemento, puedan desarrollarse. Muy bien. Muchas gracias. Pero contrario, ¿qué más? Sobre todo porque le entran los temas, el doctor. No los deja ahí. Y bueno, estamos pendientes justamente ahorita, insisto, un mes de que se realice el maratón, el proyecto más cercano y por supuesto de mayor magnitud de parte de Comude y que bueno, pues seguramente se superará esa meta en los 5 mil. Sí, esperamos llegar a esa meta y esto nos va a permitir redoblar esfuerzos para que el año que entra esté mejor. Invitamos a la ciudadanía para que nos acompañe y que se inscriban. Hay un departamento de por medio, pues habrá que tratar de... Y que bueno, que es el primero de los tres, ¿no? Para armar también la cuestión de las medallas y toda esta parte que se armó para este año. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y bueno, pues todavía apenas es el primer año de trabajo, vienen dos más. Así es. Mucho esfuerzo. La Olimpíada Nacional, pues bueno, ahí sí tuvimos buenos bombas. No todos son malas noticias. No todos son malas noticias. Muchísimas gracias al doctor Antonio Rivera. Gracias. Perdón, perdón, el aire acondicionado. Director de Comodé León. Déjenme hacer una pausa. Vamos a intentar de nuevo comunicarnos con el ingeniero Carlos Álvarez Flores. Gracias por ver el contexto. Gracias. Gracias.